No hay pruebas. ¿Y en la Sedena entonces cómo fue su actuar en el momento en el que Guerreros Unidos actuaban en ese punto? Han entregado toda la información. Pero eso que estás planteando no tiene fundamento. Porque lo que se indica es que desde la Sedena hubo un apagón informativo o el pacto de silencio que pudiera venir desde dentro de esta institución que estaba obligada a tener pues esta información de entrada por la vigilancia a los criminales. No, y debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie. Este es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes. Y yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado de que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto, vergonzoso. No. Ahora acaba de mostrarse cómo actuamos. Asesinaron a un joven de Ayotzinapa. Nos presentaron un informe de que él había disparado primero y le sembraron un arma y le sembraron droga. Bueno, hicimos la investigación y no fue así. Un policía lo asesinó y ya el policía está en la cárcel. Y las instituciones no tienen por qué resultar afectadas por un acto irresponsable, ilegal, por un acto arbitrario de un servidor público. Precisamente usted en alguna ocasión decía que se tenía que proteger o blindar al ejército por las actuaciones de algunos. Sin embargo, presidente, en esta situación, ¿qué tanto se estaría dispuesto a defender a la institución a pesar de que no se sepa si realmente están diciendo la verdad? ¿No se va a investigar si la Sedena miente al decir que ya se entregó todo? ¿Incluso a la Sedena? Se está investigando, claro, a todos. Si no, ¿cómo estarían en la cárcel nueve, diez soldados? Dos generales. A ver, díganme en qué país te hace eso. Eso lo hicimos nosotros. No hay impunidad.